Vamos a charlar, como lo habíamos anunciado, con Claudia Castro, es la referente de Cultura de la Universidad y ha estado con mucho trabajo por estas horas. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarte. Bueno, Teatro Cervantes, hoy lo anunciábamos temprano, la presencia de funcionarios de Cultura de Nación como para ver qué es lo que se puede hacer, porque en realidad no es arrancar de cero porque ya estaban iniciados los trámites, con un expediente, con una promesa, inclusive en su momento. Contanos un poco qué pasó, cómo se reactivó esto en estos últimos días. Sí, bueno, el proyecto de recuperación del Teatro Cervantes es un proyecto de larguísima data, me animaría a decir más de 20 años en la historia de las instituciones de la ciudad. Y digo, sí, en algunos momentos con más empuje que otros. Yo recuerdo a Delfina Guanela por Unicena, Marcelo Jauregui Berri, trabajando fuertemente en estas propuestas de recuperación. Y bueno, recientemente, el pasado fin de semana, por otras razones que tienen que ver con las orquestas juveniles en nuestra ciudad y ese campamento de orquestas que se realizó, que realizó el Ministerio de Cultura de Nación aquí en Tandil, bueno, aprovechamos la presencia del Secretario de Cultura y Creatividad, Andrés Grivnikov, junto con el Director Nacional de Formación Cultural, Juan Urraco, que es de Tandil, que tiene una estrechísima vinculación con nosotros por ser un graduado de la Facultad de Arte y con quien además tenemos otros proyectos colectivos, nos pareció propicia la oportunidad para mostrarle que cuando de políticas públicas se trata, no se trata precisamente de empezar de cero. Y la Universidad tenía, digamos, los antecedentes administrativos, copia del pliego de la licitación de la obra que se hizo en el 2015, entonces reunimos toda esa información, logramos entregarle ahí entre el municipio, la sociedad española y nosotros desde Unicen, las carpetas con toda la información que se la llevaron, y bueno, esta mañana Juan Urraco volvió a comunicarse para pedir algunas precisiones en relación con los números de los expedientes. Así que confiamos en que, bueno, es una nueva oportunidad de pensar que es posible una propuesta de poner en valor, de actualizar tecnológicamente esa sala que es de la sociedad española, pero que es de la ciudad de Tandil, digamos que es una sala de 1887, que la verdad que da mucho dolor ver en el estado en el que está, y estas sucesivas posibilidades, truncas, bueno, esperemos que esta vez podamos avanzar con ello, pensándolo como uno de los proyectos posibles para el Bicentenario en el 23. ¿Promesas no hubo, digamos? La promesa fue llevarle al Ministro toda la documentación para ver en qué estado está, por lo que nos dijo el Secretario, de todas maneras es un Secretario que asumió en el mes de octubre, digo, él no estaba en conocimiento de ese estado de la obra. Digamos, nosotros lo que le apuntamos fue la copia con los planos que hicieron los técnicos de la Universidad Nacional de La Plata, digamos, hubo un trabajo profesional muy serio, que me parece que vale la pena, digamos, volver a tener en mano, como para decir, bueno, no se arranca desde cero, sino que si es necesario actualizar alguna parte del expediente, bueno, una cosa es, digamos, tomarlo desde ahí y no estar empezando nuevamente. Claudia, ¿hasta qué etapa se había llegado? Es decir, se había presentado la licitación, bueno, estaban los planos, el proyecto, ¿hasta dónde se había llegado? Según tengo entendido, digamos, esto es 2015, con lo cual yo tampoco estaba en la gestión, pero por lo que sé, digamos, o por la información que tengo, el pliego se lícito y se adjudicó. Adjudicado estaba. Digo, esa información, la certeza no la tengo, pero digo, la información que circula es esa. Con lo cual, bueno, con más razón es ver si efectivamente hubo una adjudicación, qué sucedió ahí, porque en el cambio de gestión, quienes llevaban adelante la gestión era el Ministerio de Planificación, que luego con el cambio de estructura, digamos, cuando se modifican las estructuras ministeriales, el Ministerio de Planificación deja de existir. Claro. Con lo cual, según nos decía Grimnikov, es muy probable que esa oficina de arquitectura esté dependiendo del Ministerio de Interior. Lo sabremos cuando recuperen el expediente. Inclusive se podrá ver ahí si hubo algún, no sé, anticipo a la empresa adjudicataria o algo que ya se haya adelantado como para comenzar la obra, porque después, bueno, ya te digo, no hubo novedades. Yo digo, mi presunción es que fue tan sobre esos tiempos de cambios que probablemente haya quedado detenido, pero la verdad que, digo, es una presunción, nada más. Bueno, interesante tenerlo ahí a este joven tandilense también, como para que, bueno, una palanquita, por lo menos a ser presente. Mirá, te dejo los expedientes como para que los revisen, eso está muy bien. Sí, yo recordaba, digamos, cuando supimos que venía Juan, que era muy probable que estuviera, ellos ya estaban desde los primeros días del fin de semana, pero que estaba la posibilidad de la visita del ministro, dijimos, bueno, era una práctica habitual del intendente, digamos, aprovechar a recibir a los funcionarios de altos rangos con las carpetas. Entonces, digo, bueno, si esa información está, ¿por qué no compartirla para que efectivamente se pueda llevar adelante esta propuesta? Bueno, es una esperanza más de algo que, indudablemente, si no lo resuelve el Estado, en sus diferentes niveles no se va a poder llevar adelante. Digo, es un emprendimiento que desde el sector privado solamente es inviable y me parece que esa joya arquitectónica, sumada a la posibilidad que tiene la ciudad en términos de desarrollo de las industrias creativas y de la cultura como un eje, digamos, de estas economías nuevas, me parece que es un proyecto posible, que hace falta decisión política, que hace falta, obviamente, una gran inversión que, insisto, es del Estado, y el Estado somos todos. Claudia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ojalá que tengamos pronto novedades del Teatro Cervantes, bueno, es un nuevo intento para poder llevar adelante esto que tan bien vendría para la ciudad de Tandí, como bien dice Claudia, esta joya arquitectónica que la tenemos ahí en el medio, en el centro.